El origen de Haruhi Suzumiya. Hablando del maestro Tanigawa, en una entrevista nos revela el verdadero origen del personaje de Haruhi Suzumiya. ¿Cómo fue que lo creó? Y bueno, nos deja más preguntas que respuestas. Según Tanigawa, durante una noche lluviosa y dando vueltas en la cama, se dio cuenta de que el personaje de Haruhi existía dentro de su cabeza, como si apareciera repentinamente de la nada, lo cual de hecho encaja perfectamente con la personalidad de Haruhi y su poder divino.